¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acá para Fit Rock, Julio Beltrán y estamos extasiados, bien contentos porque tenemos la presencia de una chica que trajo unas personalidades para un workshop en este que estamos aprendiendo un montón, Eli Fernández, ¿cómo estás hermosa? Muy bien Julio, muchas gracias por la entrevista. No, de verdad estamos extasiadísimos aquí contigo y queremos que nos platiques mil cosas, ¿no? Para empezar, yo quisiera saber un poquito más de ti, ¿cómo es tu carrera deportiva? ¿Eres preparadora? ¿Tienes equipo? Cuéntamelo todo que quiero saber todo. Realmente sí, ahora soy atleta, tal vez uno o dos años más, estaré compitiendo, este año ahora empieza mi preparación para el Ministerio Olimpia, empecé muy chica a competir, empecé a, fui juvenil acá en México, entonces ya creo que todo tiene como que una fecha, exactamente. Entonces ahora pues creo que el sueño de todo atleta es llegar a pisar una Olimpia, pero también tener los pies en la tierra, o sea, hay mucho, el nivel es muy alto. También desde el 2015, creamos yo y mi esposo de mi equipo que se llama Beautiful Girls, que llevo niñas a nivel nacional, ahorita tengo dos profesionales, Nicole Verdugo y Roxana Márquez, que van a competir en cuatro semanas en San Diego. Entonces, allá, pues yo te digo, como ya está creciendo el nivel en mi team, ya son profesionales las niñas, entonces yo siento como que ya, la parte. Tú tienes que dirigir más que participar, puras niñas, niños. Sí, es un equipo solo de mujeres, mayormente me dedico solo a bikini y a wellness. Ok. Es como que mi fuerte, por decir. Claro. Oye, y entonces dime, ¿cómo surge la idea de traer este workshop? Fue un poquito difícil, ya que Ricardo entiende el español, pero no lo habla muy al 100, es mi preparador actual, y en una ocasión, una comida que yo tuve con Ricardo en una competencia, él me dijo que le encantaría venir a México, o sea, impartir su sistema de trabajo. Ya nos pusimos de acuerdo, su, bueno, viene desde Brasil, entonces el vuelo a Brasil era demasiado caro, no pensamos si la gente iba a responder o no iba a responder al curso. ¿Qué comentario de tu corazón hacia todas esas chavas les podrías dar? El ser competitiva es muy bonito, pero también se trata de salud en cuestiones de las mujeres. Entonces no le podemos poner el enfoque a un entrenador de gimnasio que nos dice, oye, tienes buen perfil, súbete a competir. Cuando realmente no sabe nada de nutrición, no sabe nada tal vez de los parámetros que van a buscar, no sabe el tipo de entrenamiento en el que se debe trabajar para la categoría. Entonces todo ese tipo de cosas son muy importantes, a veces se ha dado mucho acá en México, que todo el mundo son preparadores, asustas a las mujeres a veces de cómo es una preparación realmente, y ya no la disfrutan, se suben de macradas. Entonces la idea es que pongan siempre, es bonito ese deporte, pero tienen que poner sus manos en un profesional, en una persona que de verdad sepa, y visualizarse mucho de su trabajo, porque algo me gusta para mí es coger a mi coach, es no solo cómo tiene a un atleta, sino cómo tiene a todos sus demás atletas. Ahí ya te das cuenta que el preparador trabaja sobre un parámetro, sobre un patrón, no que una está así, que la otra está así, o sea, todas están cortadas con la misma tijera. Claro, que ya de repente este preparador tiene tanta gente que solo está en el podio, con sus profesionales y sus favoritos, eso no debe de ser, el trato debe de ser igual. Para no perder contacto, Eli, tus redes sociales. Estoy en Instagram como Eli Aysela, y en Facebook como Eli Fernández y Febe Perón. Eso ya saben, entonces contáctenla y si quieren más información con ella, y si no aquí con el canal de Fit Rock. Julio Beltrán, seguimos aquí. ¡Gracias!